bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a explicar el procedimiento para realizar la técnica de hematocrito el hematocrito es el volumen de glóbulos rojos con relación al volumen total de la sangre y se expresa en porcentaje dicho de otra manera el resultado del hematocrito te va a dar el porcentaje de glóbulos rojos que tienes en todo tu volumen sanguíneo y nos ayuda a diagnosticar síntomas como anemia o como policitemia comenzamos el hematocrito es un parámetro que se mide en un estudio que se llama biometría hemática el hematocrito les comentaba que nos va a ayudar a diagnosticar trastornos hematológicos como por ejemplo la anemia comenzaremos diciendo que la anemia no es una enfermedad es una condición o es un síntoma que nos está indicando algo si la anemia se debe a una baja en el número de glóbulos rojos o eritrocitos o también a una baja en el nivel de hemoglobina que es una proteína que se encuentra al interior de los glóbulos rojos los glóbulos rojos tienen la función de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo gracias a una proteína que se llama hemoglobina que está al interior del eritrocito o glóbulo rojo y tiene hierro y puede captar el oxígeno y llevarlo a todas las células y así producir energía cuando se presenta esta condición si cuando alguna persona tiene anemia compromete la oxigenación porque hay bajos glóbulos rojos entonces la persona se siente fatigada se siente con sueño a veces mareada son algunos primeros signos de cuando hay anemia el hematocrito nos va a ayudar en el diagnóstico de este de esta condición la anemia puede ser por muchas causas puede ser por mala alimentación puede ser por pérdida de sangre o puede ser porque donde se producen las células de la sangre haya algún problema en médula ósea el hematocrito también nos va a ayudar a diagnosticar otro tipo de trastornos por ejemplo cuando un hematocrito sale elevado si el término que se utiliza para referirnos al aumento de glóbulos rojos por arriba de lo normal se llama policitemia si y es otra condición que también nos puede indicar algo un hematocrito elevado cuando la persona está deshidratada también se puede presentar cuando tiene enfermedades pulmonares también se puede presentar un hematocrito alto vamos a comenzar a realizar nuestro procedimiento el material requerido para esta práctica es el cuerpo de una jeringa una cánula con la que se va a llenar el tubo de wintro un poco de papel absorbente la gradilla y como muestra biológica sangre total es lo requerido para hacer la práctica de macro hematocrito lo primero que tenemos que hacer es colocar la cánula en el cuerpo de la jeringa y agitar la sangre para que esté para que la mezcla de las partes sólidas y líquidas de la sangre esté homogénea las células estén bien repartidas por todo por todo el volumen sanguíneo que tenemos en este tubo una vez mezclada de manera homogénea la sangre tomamos con la cánula un poco más de un mililitro y lo pasamos al tubo de wintro la cánula se trata de poner hasta el fondo del tubo de wintro y el émbolo se va aplastando lentamente conforme la sangre vaya subiendo y lo vamos a ir llenando el tubo hasta la marca de 0 vamos sacando un poco la cánula para que se vaya llenando si nos pasamos absorbemos el exceso de sangre hasta que nuestra sangre quede en la marca del 0 y el exceso o lo que no sobró de sangre lo regresamos al tubo lila aquí está el tubo hasta la marca de 0 listo para ser centrifugado durante 20 minutos a 3000 revoluciones por minuto una vez lleno nuestro tubo de wintro hasta la marca de 0 vamos a centrifugar la velocidad de la centrifuga debe de estar a 3000 revoluciones por minuto y durante un tiempo de 20 minutos vamos a colocar los tubos uno de contrapeso frente al otro para que esté bien equilibrada la centrifuga ya tenemos nuestra velocidad a 3000 y le vamos a dar el tiempo de 20 minutos una vez terminado el proceso de centrifugación podemos ver el paquete globular que es el rojo que es la parte sólida que está formada por glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas y la parte líquida que es el plasma sanguíneo nosotros lo que vamos a contar son las rayitas hasta donde bajaron los glóbulos rojos por ejemplo aquí en contamos desde abajo si contamos desde abajo aquí está el 1 que se va a hacer 10 cada rayita es una unidad al 1 son 10 al 2 son 20 al 3 son 30 al 4 son 40 sí al 4 son 40 aquí está el 3 y aquí está el 4 entonces contamos las rayitas que se haya pasado y está dos una rayita más entonces nuestro resultado va a ser de 41 por ciento esta telita blanca que se ve aquí si esa superficie blanca que se ve por encima de los rojos son los glóbulos blancos entonces el resultado es 41 por ciento lo vamos a comparar con los valores normales para hombres y para mujeres y ya se lo reportaremos al doctor para que él haga su diagnóstico hasta aquí termina el procedimiento del químico o del técnico laboratorista al entregar un resultado en este caso del hematocrito esta es una macro técnica la técnica se llama macro hematocrito porque usamos una gran cantidad de sangre aproximadamente un mililitro este método solamente se usa en las escuelas para enseñar la práctica de cómo calcular el porcentaje de glóbulos rojos ya en los la mayoría de los laboratorios pues se hace automatizado hasta aquí terminamos con este tema espero haya sido de utilidad espero te haya ayudado te haya resuelto algunas dudas si salen algunas otras dudas las puedes dejar en los comentarios con gusto las atenderé síguenos en nuestras redes sociales en instagram profeponcho guión bajo y si te gustó el vídeo dale like compártelo y suscríbete a mi canal nos vemos en una próxima ocasión